Música Esto es nuestro futuro, si no cuidamos estos matazos, bailas. Música La gran mayoría de personas tienen una visión sesgada a la realidad de lo que es la agricultura en verdad y yo creo que pues la mayoría de culpa la tienen los medios porque son muy amarillistas y lo que dicen, hablan, algunos de sus relatos tienen poca investigación y profundidad en lo que realmente nosotros hacemos. Música Nosotros empezamos trayendo las plantas madres desde la Patagonia o desde Estados Unidos y vienen en raíces, ellas son las matas madres. De ahí nosotros sacamos hijos. Lo único que hacemos es sacar un hueco y sembrar la mata. Y nos ahorramos el trabajo de enterrar, de sacar y de volver a sembrar. Esto tiene un proceso aproximadamente de tres a ocho meses para que la planta empiece a producir fresa. Una vez esté produciendo fresa, dura promedio de un año o año y medio. Música A la semana se cosechan dos veces. Estamos realizando lo que es la cosecha, que es recoger los frutos de entre las matas, es coger la fresa, pues son las más rojitas. Música Esto es como lo mal verde que se puede coger. Música Somos personas muy trabajadoras, trabajamos al rayo del sol y hacemos muchos esfuerzos muy desgastadores. Pero eso de que somos el gremio oprimido, vulnerable y que menos recibe retribuciones, es mentira, ¿no? Música Si no fuera rentable, los agricultores no trabajarían la fresa, es rentable. Lo que pasa es que está sujeta a muchas cosas. El precio de la fresa, por ejemplo, la extra está había alrededor de los 5 mil pesos el kilo. La que le sigue está alrededor de los 4 mil pesos, 3 mil, 2 mil 500 pesos. En este momento la fresa presenta un precio no tan barato, debido a que comienza a llover. Tiende a dañarse rápidamente por el efecto del agua. Música Y la seleccionamos, entonces viene por primera, segunda, tercera y cuarta. Metamos las cajas encima de esta mesa y empezamos a seleccionarlas. Las más grandes son las primeras, que son estas. El segundo escogido se llama segundas. El tercero escogido son las terceras, que son las que siguen en su tamaño. Para nadie no es un secreto, que ni los estados nos apoyan para nada. Y bueno, tampoco necesitamos que nos apoyen mucho. Nosotros solitos podemos trabajar y suministrarnos a nosotros mismos. En muchas oportunidades gano mucho más dinero de lo que puede ganar un estudiante que se mata todos los días en la universidad. Como dicen ellos, quemando pestaña. Y muchos de ellos se gradúan y lo que consiguen es salir a ganarse un mínimo. En cambio nosotros, los campesinos agricultores, podemos llegar y ganar hasta 6 o 7 veces más. El costo de la planta es bastante alto, puede corresponder a un 25% aproximadamente del total del costo de cultivo. Hay otras inversiones como por ejemplo el mulch, que es una cobertura plástica, el sistema de riego, inversiones en mano de obra. Básicamente un agricultor debe tener unos 60 a 65 millones de pesos para cultivar una hectárea de fresa en Cundinamarca actualmente. Cundinamarca tendrá unas 700 a 800 hectáreas, que puede corresponder fácilmente a un 60% de la producción total en el país. Esta fertilización se hace una vez por día, si llueva o no llueva, se tiene que hacer. Calcio, potasio, elementos menores, que viene magnesio, oro, cobre, hierro, zinc. Está pesado en los oídos. El que hará unas matas es quitarle las hojas más secas y los palos que traen la flor. De esta forma pues la mata respira mejor, le entra más aire, puede hacer mejor la fotosíntesis y producen más flor, o sea, a futuro más frisas. Se le quitan pues las fresas dañadas, como por ejemplo esta. Mira, si la tocas está muy blandita. Cuando hace mucha calor es beneficioso para nosotros porque ellas maduran con facilidad y las matas se sienten mejor, les llega mejor su luz, absorbe mejor sus nutrientes. Es como una lotería. Las arvejas y las criollas siempre están subiendo y bajando de precio. En cambio nosotros la fresa tenemos siempre un precio constante. El dueño del cultivo se gana promedio de 5 a 6 millones de pesos mensuales. La mayoría de campesinos lo que hacemos lo disfrutamos día a día. Se vive, se siente y nos gusta hacerlo. Eso en el campo se trabaja duro pero como decimos nosotros mismos, trabajar como negros para vivir como blancos vale la pena el esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!